Bueno, yo me llamo Merce Martín, trabajo en BicML y voy a intentar explicaros cómo podemos trabajar con Python para hacer aprendizaje automático usando la web. Entonces, bueno, para explicaros, para ver un poco por dónde van los tiros, porque vosotros sé que sabéis Python, pero no sé qué más tenéis en la cabeza. Nosotros que trabajamos en Machine Learning tenemos un poco la cabeza desplomada, ¿no? Y cuando oímos la palabra Iris solo nos suena a una cosa. Tú te vas a Google y preguntas a la gente a ver qué más piensas cuando oí a Iris, te das cuenta que es verdad, es una cosa que tiene que ver con el ojo humano. También resulta que es una señora magnífica, que es una businesswoman americana, que parece que es muy famosa, sobre la cual han hecho una película, pero para nosotros lo único que existe, perdón, ¿no se oye? Para nosotros lo único que existe es una flor que se llama Iris. ¿Y por qué solo existe esta flor? Esta flor resulta que es la protagonista de un problema de Machine Learning, que es el problema canónico, es como el Hello World de Machine Learning. Entonces, ¿ese problema en qué consiste? Pues resulta que de esta flor hay tres especies y los que son especialistas solamente ven un ejemplar de esta flor y te dicen inmediatamente, pues mira, esta pertenece a la especie irisetosa o a bergínica o a versicolor. Nosotros no somos especialistas y entonces lo único que podemos saber de esta flor son las medidas que tienen, sus pétalos, sus sépalos. Le podemos pedir a los expertos que nos digan cada una de estas flores que vamos encontrando a qué categoría pertenece, con lo cual tenemos unos cuantos ejemplos de estos casos de distintas flores. Pero, claro, no queremos estar siempre preguntándole a los expertos y nos gustaría poder ver en estos casos que tenemos catalogados, que somos un conjunto, si hay algún patrón o alguna regla que nos permita a nosotros directamente cuando veamos una flor nueva saber en qué categoría está, qué especie tiene. Si vosotros dais un vistazo, no sé, intentadlo, pero yo creo, yo misma no veo unas relaciones ahí que nos permitan deducir fácilmente, pues sí, si viendo unas medidas u otras va a ser una especie u otra. Claro, los humanos, nos dejamos que aquí no hay muchas variables, ni tampoco hay muchas instancias, pero aún así es muy difícil. Los humanos no somos muy buenos para hacer este tipo de trabajo. Entonces, queremos ayudarnos con las máquinas. Esto es un ejemplo típico de un problema de clasificación en realidad. El problema de clasificación es que tú tienes un conjunto de datos que conoces y ese conjunto de datos te gustaría, a base de unos algoritmos, poder obtener unas reglas que te permitan luego, a base de preguntar condiciones sobre una nueva flor que puedas encontrar, si esa flor va a pertenecer a una categoría u otra, a base de una especie u otra. Entonces, claro, esto también a su vez es uno de los diferentes tipos de problemas de Machine Learning. En realidad es un tipo de problema de Machine Learning Supervised. Los problemas de estos tipos, ¿qué tienen? Pues que tienen un campo dentro de tus datos, que es el que quieres predecir y sobre el cual conoces los valores que tiene en algunos ejemplos. Con esos ejemplos, tú tienes que ser capaz de extraer la suficiente información o los suficientes patrones para saber qué es lo que pasará en casos en que no tienes el contenido de valor de ese campo. También hay otros problemas de Machine Learning que son los de tipo Unsupervised. En estos no hay esta información extra de este campo que queremos predecir que ya sabemos, sino que solamente tenemos datos, datos en sí sin más información y lo que queremos encontrar entre ellos es similitudes, formar grupos con ellos de manera que haya instancias que vemos que son parecidas y que son distintas del resto de instancias. Para hacer eso utilizamos lo que llamamos clusters, hacemos un algoritmo de clusters. Hay otro tipo de problemas también del Unsupervised Learning que son las detenciones de anomalías. Es decir, tú tienes unos datos y esos datos siguen unos patrones, pero hay algunos que se salen de estos patrones, quieres detectar esos y se salen. Y hay otras combinaciones. Hasta aquí lo que más o menos hay en el campo de Machine Learning. Pero además de eso, nosotros estamos introduciendo en la charla la nube. ¿Por qué la nube? La nube ha sido para nosotros un avance tecnológico que nos ha apuntado tanto a espacio de almacenaje y facilidad en ese almacenaje y acceso a él, como poder de computación, que son los dos súper básicos en los casos de aprendizaje automático. Además de eso, se ha añadido que ha llegado un momento de la madurez de las APIs, con lo cual la gente ya tiene eso, las APIs interiorizadas, es un concepto estándar. Eso ha hecho que surjan varias empresas que hacen APIs predictivas. Y que el Machine Learning, lo que era el aprendizaje automático, que antes estaba en casa de las empresas grandes que se podían permitir eran de data centers y expertos científicos, ahora ya será una cosa que se puede vender como un servicio. No es una cosa presentada solo a ellos. Las empresas que en este momento se están moviendo, he puesto algunas, son por ejemplo Google Prediction API, que es la que empezó. Nosotros estuvimos unos meses después de Gmail y detrás de nosotros han ido saliendo varias, como por ejemplo Azure o Amazon. Algunas de ellas nos han hecho unos homenajes siguiendo vuestro modelo muy fielmente, para decirlo de una manera fina. Y entonces os voy a hablar de nuestra aproximación, porque más o menos va a ser similar a las aproximaciones que os podáis encontrar por ahí. Y porque la conozco mejor que las otras, evidentemente. Nuestra aproximación es el servicio de Machine Learning, los recursos que nosotros vamos a proveer para hacer Machine Learning, van a estar disponibles en una plataforma que va a ser REST API First. Eso quiere decir que vamos a tener una API a la cual cualquiera se puede conectar y montar una aplicación por encima. Y de hecho, nosotros hemos seguido esa filosofía para nosotros mismos. Lo que hemos hecho es construir nuestra web, sencillamente haciendo llamadas a la API. Y también tenemos clientes en línea de comandos, ahí veréis uno si no os quiere, llegamos al final, también construidos sobre esta API. Tenemos cliente para Mac, incluso puedes utilizar nuestra API directamente desde tu Google Sheet. Puedes utilizar los modelos que te faltan. ¿Cómo te comunicas con esta API? Pues la API habla HTTPS y está en un dominio que es biquemela.io y tiene una versión que en este momento es Andromeda. Y la URL con la cual te tienes que conectar finalmente es esta. Entonces, para conectarse a la API y recibir recursos que nos proporciona esta API, tendremos una serie de entry points. Cada entry point, cada URL, corresponde a un recurso que tú puedes utilizar en Machine Learning. Antes hablábamos de los modelos y de los clústeres y de las anomalies, veis que entre los recursos están esos. ¿Cuál es la respuesta que tú recibirás cuando te conectes a un punto de estos? Recibirás un JSON y con eso podrás trabajar. La estructura de las conexiones, como se hacen las conexiones, es lo típico de una conexión REST. En la conexión REST, bueno, la única excepción que tenemos en nuestro caso, es que la respuesta de esta API para nosotros es asíncrona. Con lo cual, cuando vaya a crear un recurso, cuando me responda la API, yo le he pedido un create a un recurso y me responda la API, no puedo estar seguro que ese recurso ya ha finalizado su creación, sino que tengo que ir preguntándole a la API por el estatus de ese recurso. Y cuando el estatus sea finished, cuando ese recurso esté finalizado, puedo estar seguro que el proceso de ese recurso ha acabado y lo que tengo ya es lo necesario para poder seguir trabajando. Como veis, las llamadas de la REST API son las típicas, create, get, update, delete. Y eso se mapea naturalmente a los métodos de HTTP. El create va al método post, el get a get, el update a update y el delete a delete. En estos ejemplos que os estoy poniendo, sencillamente es lo que podríais vosotros teclear y con un pull, llamar a la API y recibir la respuesta. Como veis, hay también una parte que es de autentificación. Lógicamente, los recursos que están disponibles en la nube se tienen que controlar, tenemos que controlar que el usuario solo puede acceder a sus recursos. Esa autentificación nosotros normalmente la tratamos poniendo variables de entorno con las credenciales del usuario que se van recuperando y usando cada vez que llamamos a la API. Esas variables de entorno son el username y la API, que se concatenan en una manera. Hasta aquí todo lo que se tenía que hacer con la API, pero claro, ir a pelo a hacer eso en una línea de comandos o montar un programa que te haga eso es un poco incómodo. Entonces decidimos, bueno, tenemos que hacer bindings para los distintos lenguajes. ¿Con cuál empezamos? Evidentemente con Python, sin ninguna duda. Lo primero que hicimos fue crear una clase, que es la clase que veis que se importa en la primera línea, BicML, que es la clase que gestiona nuestra conexión a nuestra API y nuestra plataforma. Entonces la manera de crear una conexión desde Python a nuestra plataforma es sencillamente instanciar esa clase, es decir, le creo un objeto que es API igual a BicML. Ahí le podemos pasar nuestro username o nuestra API, pero si no lo hacemos, da lo mismo. La clase ya se encarga de recuperar las variables de entorno, de credenciales y de tener esa autentificación preparada. Y solo con eso ya tenemos el acceso a todas las llamadas a la API de la plataforma. En ese momento lo que se hace es crearse la información necesaria para tener la URL a que tiene que conectarse en cada caso. Con lo cual, lo que antes habíamos visto, que era una llamada create para generar un objeto de tipo source, luego veremos los tipos de objetos, en Python se va a hacer diciendo sencillamente llámame al método create source. Para hacer un get de un dataset, para recuperar un dataset, vas a llamar al método get dataset. Para hacer un update de un model, para cambiar un modelo, vas a llamar al método updateModel. Y para borrar una predicción, vas a llamar a deletePrediction. Y para listar todos los recursos de un tipo, por ejemplo las sources, vas a llamar al método listSources. Con lo cual es bastante claro y es bastante estructurado. Bueno, talking is cheap. O sea, sí, esto es muy bonito, pero enséñame qué tengo que hacer, ¿no? Pues mira, podéis hacer dos cosas. Primero, trabajar con Python bindings, es decir, con esto que os estaba explicando. Y luego veremos que hay incluso un lenguaje a más alto nivel, que se puede llamar desde la línea de comandos y que utiliza estos bindings por debajo. Vamos a empezar entonces al ejemplo que hemos puesto aquí en el Python de Q. Ahora ya no voy a utilizar el Iris, sino que voy a utilizar un dataset un poquito más sofisticado, pero muy poco, que es el de diabetes. En este dataset, ¿qué tenemos? Nos lo va a enseñar aquí Panda. Nosotros tenemos unos cuantos casos, esto es un conjunto de pacientes que pueden tener o no diabetes. ¿Y qué información tenemos de esos pacientes? Pues esto es un CSV directamente, no tiene más estructura, es un CSV, que contiene el número de embarazos, el azúcar en sangre, la presión de la sangre, el espesor de la piel, el nivel de insulina, el nivel de masa corporal, y los antecedentes de diabetes, la edad, y al final, el campo que nos interesa predecir. Cuando venga un nuevo paciente, querremos saber si tiene o no tiene. En estos casos, hemos sabido el resultado real final. Estos pacientes, en concreto, tienen o no tienen diabetes, con lo cual en el campo último tendremos true o false, en función de si han tenido o no han tenido diabetes. Muy bien, ¿qué podemos hacer con esto? Claro, lo primero que vamos a hacer es seguir el camino necesario para poder generar una predicción para un nuevo paciente. Ahora veremos cuál es ese camino. De momento solo tenemos un CSV. Cogemos ese CSV y lo subimos a la plataforma. Veremos cómo. Cuando lo subamos a la plataforma, ¿qué va a hacer la plataforma con él? El primer paso va a ser generar un source. Este dibujito primero que veis. ¿Qué es un source? Un source es lo que resulta de leer ese CSV y destriparlo y ver la información que tiene dentro para deducir cuáles son los campos y qué tipos tienen esos campos. Básicamente eso. Tiene más información como locales, emissings, cosas de estas. Pero básicamente es la estructura. Deducir de ese CSV la estructura que tenemos, que estamos manejando. El siguiente paso, una vez tengamos esta estructura, va a ser crear un dataset. Es el segundo dibujo que veis en pantalla. ¿Un dataset qué es? Bueno, pues ahora ya sabemos cuáles son los campos, pero no sabemos qué contienen esos campos. El dataset lo que hace es hacer un resumen de qué es lo que contienen esos datos y serializarlos para que luego el siguiente paso, que es el modelo, el que realmente va a sacar las reglas, pueda trabajar con ellos. Pero efectivamente, al siguiente paso, lo que hacemos es crear un modelo. El modelo es el que va a extraer la información de cómo esos datos se relacionan y en qué patrones hay en ellos. Y al final, cuando tengamos esos patrones, esas reglas, lo que tendremos que hacer es decir, mi nuevo caso es este, tiene estas características, y tu modelo dime cuál es la predicción que me haces para ese campo que queremos predecir, ese objetivo, ese campo. ¿Cómo se hará esto en Python? Bueno, pues nada, vamos a bajar aquí y veremos que lo primero que tenemos que hacer, como os decía antes, es crearnos nuestra conexión a nuestra plataforma, a la plataforma de la nube. Con lo cual, definiremos nuestro objeto API. Instanciamos la clase BICEMER, que es la que te va a dar esa conexión a la plataforma. Y vemos que efectivamente la urn base es la que yo os estaba diciendo antes. La urn de la que siempre vamos a estar llamando es esta de HTTP, y a partir de aquí ya podemos crear los recursos que nos permite esta API. Un primer recurso. El primer recurso es, vamos a crear es un proyecto. En realidad el proyecto sencillamente es como un repositorio para poder tener todos los distintas cosas que vamos creando organizadas y en un mismo sitio. Con lo cual, creamos un proyecto y ya vemos que cada uno de los recursos que vayamos creando van a tener un identificador que luego vamos a tener que usar cuando queramos gestionarlos. Ese identificador normalmente está, no siempre está en el atributo resource, de lo que nos devuelva nuestra llamada la API. Y ese identificador siempre tiene al principio el tipo de recurso que estamos utilizando, que estamos creando, y después una string alfanumérica que es diferente para cada uno, un hito. Como os decía antes, en la mayor parte de recursos, solamente en la mayor parte de recursos, vamos a tener que estar mirando a ver si realmente el estatus de eso que nos está devolviendo la API es acabado o no, es finished o no. Porque puede estar encolado, puede tener muchas peticiones, puede estar improgres, claro, si hay un fichero muy grande, no va a acabar inmediatamente, va a estar un tiempo improgres, y como nuestra respuesta de la API es asíncrona, va a tener que, el programa va a tener que esperar a que realmente, a que el objeto esté finalizado. ¿Eso cómo se hace? Pues la API tiene un método que le permite hacer eso al usuario, que es OK. API OK va a estar haciendo llamadas get hasta que al final el objeto esté ya acabado. Por lo tanto, aquí nos definimos unas funciones auxiliares que lo único que hacen es aplicar este API OK, y si tengo algún problema, avísame de que tengo un error, o aplico este OK, y cuando ya lo tengas, enséñame. Esto es lo que vamos a hacer. Entonces vemos que lo que se retorna, ese JSON que retornaba el API, desde Python lo vemos como un diccionario normal, y lo podemos usar como cualquiera, como cualquier diccionario, con sus keys y demás. Dentro de un proyecto, ¿cuál es la información más importante? Pues la información que guarda un proyecto en sí, es decir, cuántos objetos tengo de cada tipo, porque como es como un repositorio, eso es lo básico. Y aquí es lo que estamos viendo, cuántos objetos de cada tipo tenemos, qué campos tenemos. Entonces, como ahora está vacío, ya veis que todos son cero, pues vamos a empezar a crear los primeros objetos. Habíamos dicho que en este flujo que queremos hacer para llegar a la predicción, el primer objeto que tenemos que crear es un SOS, o sea, subimos nuestro CSV, y de ahí la plataforma va a tener que deducir qué campos tenía. Y efectivamente, si hacemos el CESOS, vemos el resultado que nos da en este objeto, vemos que ya nos aparece una estructura de campos, que es un diccionario a su vez, y que tiene como keys, unos identificadores. La plataforma ha deducido que teníamos, en este caso, nueve campos, y a cada uno le ha asignado un identificador, y dentro de la estructura de cada uno de ellos, pues te dice qué nombre tiene, porque ha identificado que la primera fila eran cabeceras, ha decidido que el primero se llamaba pregnancies, y que era de tipo numérico. Y así, hasta el final, donde ha decidido que el último, se llamaba diabetes, y era de tipo categórico. Lógicamente, esto es una interpretación, porque el CSV no tiene una estructura interna, ¿no? Claro, esta interpretación puede ser acertada, o puede ser que no, o incluso siendo acertada, puede ser que tú decidas que no, que yo no quiero que la plataforma me trate este campo como numérico, porque en realidad tengo un 1, un 2, un 3, pero para mí son categorías, no es un numérico. Entonces, tú eso lo tienes que poder modificar. Ahí es donde entra en juego el update. O sea, allí es donde tenemos que decirle a la plataforma, no, no, esto que me has interpretado, lo vamos a cambiar. Primero vamos a ver cómo, desde, como os decía, la API es accesible, tanto desde Python, como desde otras aplicaciones que se están haciendo, que tenemos implementadas. Entonces, si enseñamos esto mismo que acabamos de hacer desde nuestro sitio web, veremos, estos son los projects, iremos al último project que hemos creado, y veremos que nos aparece efectivamente este objeto, el diabetes source, que es el que acabamos de crear. Si vamos a esta visualización, que es muy bonita, evidentemente, pues tenemos la estructura de campos que teníamos, sus tipos, y al final el campo categórico, que normalmente es el que vamos a querer predecir. Si nadie dice lo contrario, nosotros siempre pensamos que el último campo es el que queremos utilizar. Entonces, como os comentaba, cuando queremos empezar a trabajar con la estructura de fields, claro, esta estructura es un diccionario, y tiene muchas keys, y va a ser farragoso, ¿no?, trabajar con ella. Lo que hemos hecho es proporcionar una clase, fields, que interpreta ya esa estructura, y nos da unos primeros métodos auxiliares para que nosotros no tengamos que ir cada vez buscando las keys, que ya lo hago automáticamente. Esa estructura fields, nada, se importa, perdón, esa clase fields se importa, y la puedes instanciar directamente pasándole al constructor el objeto que te ha devuelto la API, la source, y ya se espabila a ella a buscar ahí dentro dónde están los fields. Con eso, tú puedes pedirle, por ejemplo, usando el método these fields, cuáles son tus campos, y entonces te los ponen en un formato un poco más legible para los humanos, lo tienes que esforzarte a buscar dentro. Lo mismo, de todas formas, esta misma estructura conserva dentro de sí, en el atributo fields, lo que había, o sea, la estructura de fields original en formato de diccionario. Con lo cual, tú puedes siempre, pues, hacer otros diccionarios transformándolos, o usarles con pregencia o con ella, hacer lo que quieras. En este caso, pues estamos haciendo que nos imprima toda la estructura, o bien que nos imprima los pares de nombre identificador, para después poder trabajar con ellos. Y como os decía, una vez tenemos esta estructura de fields que nos permite manejarnos más fácilmente, podemos decirle a nuestros OOS que en realidad, mira, el campo hecho, aunque tú me digas que es numérico, yo quiero que me lo trajes como categórico, y se acabó. Entonces, para hacer eso, sencillamente lo que tenemos que montar es un diccionario que diga, cada identificador que queramos cambiar, qué propiedades va a tener, qué nuevas propiedades va a tener. En este caso, utilizamos el objeto fields que habíamos decidido, y su método fieldid, para buscar el identificador que le ha dado nuestra plataforma al campo edge, y eso es la key para el cambio que vamos a hacer, que es cambiar su tipo a categórico. Eso es lo que le tenemos que pasar a un método que va a hacer el update del SOS. Ese es el cambio que vamos a pedir en el update. Entonces, el método que va a hacer el update del SOS, como habíamos dicho antes, es llamar la conexión con el método updateSOS. ¿Cuál es el primer parámetro? Pues, el mismo objeto que nos había de control API cuando lo habíamos creado, ¿no? Este SOS, SOS, ¿y cuáles son los cambios? Pues, me vas a cambiar fields y me lo vas a poner con esta estructura nueva que yo te he dicho. Eso es lo que va a cambiar el objeto fields. Y aquí, volviendo a crear otro objeto fields con el resultado de nuestra API, aquí estamos volviendo a recuperar el resultado de la API, aquí estamos volviendo a extraer de ese resultado el objeto fields, veremos que el nuevo tipo debería ser categórico si lo hemos hecho bien. Y en principio sí. Bueno, una vez visto que esto se puede hacer con facilidad, lo volvemos a dejar como estaba originalmente porque vamos a seguir viendo cómo se hace el principio y el fiche original y pasamos al siguiente paso. Eso ya es el SOS, ya lo tenemos, vamos a pasar al siguiente paso que es trabajar desde ese SOS trabajar con el dataset. Recordemos que es extraer de ahí los valores que tiene cada campo, sus distribuciones y prepararlos para que el modelo ya sepa trabajar con él. Para crear el dataset otra vez utilizamos el objeto API, el método create dataset y cuál es el primer parámetro, pues el SOS que ya teníamos, ¿de dónde partimos? Partimos del SOS, de lo que ya teníamos, verificamos que efectivamente ya se ha creado y volvemos a extraer los campos porque ahora estos campos que extraeremos del objeto dataset tendrán más información, tendrán información sobre los valores que contenía este campo y les pediremos en este caso que nos enseñe la información relacionada con el último campo que es el que creemos predecir con diabetes. Vemos que si hacemos eso, bueno, pues nada, se llama la plataforma, la plataforma crea el dataset, sacamos la estructura de fields y vemos que en este campo de diabetes lo que encontramos son categorías, las categorías que encontramos son false o true y las instancias de cada una de ellas, las instancias que contiene el dataset de cada una de las categorías y que en realidad no hay ningún campo vacío, o sea, que no hay ninguna fila que no tenga valor en ese campo. Muy bien, pues nada, otra vez podemos volver a ver lo mismo accediendo desde nuestra aplicación web en vez de acceder desde Python y veremos que estas son las distribuciones de los valores de cada campo, veis que en total hay 200 instancias pero su distribución en función de los valores de pregnancies pues es esta o bien la distribución en función de los categóricos era la que hubieran inventado antes. Muy bien, son distintas maneras de verlo. Ahora cuando ya tenemos la distribución de los valores ya podemos pasar a intentar extraer reglas de esos valores, eso es lo que hace el modelo, con lo cual tenemos que hacer un create model para generar un modelo. Pues ya vamos otra vez a la conexión con el método create model, el primer argumento que le pasaremos es lógicamente el paso anterior, el dataset y el segundo argumento que le pasamos pueden ser otros parámetros pero en este caso le vamos a pasar para que se vea claro que tenemos que determinar el campo que queremos predecir porque podríamos querer predecir pues otro campo o sea por ejemplo la edad o podríamos querer predecir pues la grupos en sangre, no, no, queremos predecir el último. Como os decía antes si no decimos nada va a predecir el último pero bueno, así se ve claramente cuál es el objective field, cuál es nuestro objetivo a predecir. Muy bien, entonces veremos el modelo esperaremos que sea acabado y extraeremos otra vez información sobre su estructura de campos pero en este caso en vez de extraer la estructura que ya teníamos del dataset que no va a cambiar va a ser más o menos lo mismo vamos a mirar de todos los campos que yo he pasado en mi CSV realmente el modelo los utiliza a todos para crear reglas y para predecir pues a lo mejor no. Entonces tenemos un array de model fields donde se explican cuáles son los campos que en realidad sí que han intervenido en las reglas que permiten predecir los nuevos casos si haces eso y en instantes también otra vez volvemos a hacer el modelo que nos conectamos a la plataforma esperemos que acabe que coge esa estructura de films nos damos cuenta de que antes había nueve campos había el campo cero que era el prégnasi si os acordáis y luego los demás ya resulta que el modelo solo necesita a los demás para predecir el primero no lo necesita le da lo mismo lo que el barca en ese no va a cambiar entonces bueno volveremos a ver qué es un modelo pero mejor desde nuestra plataforma donde las reglas se ven un poquito más bonitas y más claras perdonad que tengo que subir por aquí vale en realidad ¿qué es un modelo? el modelo es un conjunto de reglas ¿y cómo se representan aquí? mira es como si cada nodo fuese una pregunta ¿qué vale la plasma glucose? bueno pues si vas hacia la derecha resulta que son los casos en que la plasma glucose vale más de 142 y si vas hacia la izquierda son los casos en que vale menos de 142 y cada nodo de estos es como una pregunta un if-bent con lo cual tú cuando tengas un nuevo caso puedes ir siguiendo este modelo hasta que se acaben las preguntas entonces tú dirás mira las personas que tienen la glucosa en sangre mayor que 142 y menor que 165 y encima un índice de masa corporal mayor que 41,5 resulta que tienen diabetes y se acabó y por el otro lado puedes hacer lo mismo las personas que tienen pues la azúcar en sangre de 142 y un índice corporal entre 9,7 y 26,92 no tienen eso son las reglas que te dicen donde tienes que catalogar cada uno de los nuevos casos que te vayan apareciendo y eso es la información que te da el gobierno muy bien entonces ya estamos preparados para generar una predicción si yo tengo un nuevo caso y me aparece un paciente en la consulta cuyos datos en este momento son que el azúcar en sangre que tiene son 90 y que el índice de masa corporal es 15 lo que tengo que hacer es sencillamente pedirle a la plataforma que me cree una predicción Happy Create Prediction pasándole como primer argumento el modelo que son mis reglas y como segundo argumento los datos que me constan de mi paciente en ese caso la predicción bueno, esperaremos a que esté acabada y pediremos cuál es la predicción y además qué confianza me da esta predicción y qué camino qué reglas ha seguido para darme esta predicción la llamada otra vez a la plataforma remota y la predicción que nos da es que efectivamente el paciente este como tiene un azúcar en sangre bajo pues no tiene diabetes y encima es una predicción con una confianza bastante alta el 89% debajo está el camino que te está diciendo qué preguntas ha hecho para llegar a esa conclusión bueno entonces todo esto está muy bien pero claro cada vez si os dais cuenta hemos estado haciendo un viaje de vida y vuelta hemos hecho un SOS hemos ido y hemos vuelto hemos hecho una SET y así sigue para construir un modelo pues bueno es una cosa que nos podemos permitir porque normalmente lo haces en un tiempo pero para hacer predicciones tú quieres ser muy rápido y en realidad como estos modelos lo que tú te descargas de la API ya tiene toda la información de las reglas ¿por qué tienes que volver a llamar a la API para preguntarle por las predicciones? porque tú ya tienes las reglas en tu ordenador y no es necesario volver a tener el latency y volver a esperar muy bien pues lo que haces es usar hemos construido una clase que se llama model que se puede importar y que lo único que hace es coger esa información que me ha devuelto la API de mi modelo que son las reglas y darme un método PREDIT que me permita sencillamente llamar a ese método introduciendo los datos de mi nuevo paciente y generar con eso la predicción en mi ordenador inmediatamente sin tener que esperar nada más y efectivamente gracias a Dios da lo mismo y somos coherentes a menos si nos equivocamos nos equivocamos en todas partes igual entonces vemos que la predicción es que este paciente no tiene diabetes como habíamos dicho con la misma confidencia y el PAD que habíamos con el paciente con lo cual podéis hacer predicciones muy rápidamente sencillamente descartando el modelo en vuestro ordenador y encima no tenéis que depender de que el servicio en ese momento esté activo o incluso podéis borrar el modelo del servicio quedaros con él y trabajar incorporándolo en aplicaciones vuestras de otro tipo se podría hacer en cualquier sitio muy bien hasta aquí pues el primer camino que hemos seguido para usar los objetos de machine technique un segundo camino que también es muy habitual en estos problemas es evaluar el modelo hasta aquí hemos hecho predicciones pero no sabemos bien bien si la confidence nos dice que parece que eso está bien que la hemos acudado bastante pero en realidad no sabemos si tenemos un buen modelo hasta que no cogemos casos que no había visto ese modelo que no están dentro de las reglas de ese modelo de los que han servido para construir esas reglas y lo aplicamos sobre ellos contrastando a ver si efectivamente el caso real coincide con la predicción que me está haciendo el modelo y eso es la evaluación para hacer una evaluación el flujo típico que tenemos que hacer es partiendo de los 200 las 200 instancias que tenemos en nuestro dataset original lo separamos en dos trozos un trozo que será más grande lógicamente lo usaremos para construir el modelo pero otro trozo nos lo reservaremos para poder luego ir probando y decir no no cuando yo tenga el modelo construido cada uno de estos casos que tengo aquí que sé exactamente cuál era el valor de si tenían diabetes o no tenían diabetes realmente porque es un dato que he tomado al principio que estaba en mi dataset original lo voy a pasar por el modelo por las reglas del modelo ese modelo me va a predecir si tiene diabetes o si no tiene diabetes y miraré en cuántos acento y eso me va a decir si mi modelo es bueno o no es bueno para hacer eso lo que haremos es partir el dataset como os decía pues queremos un 80% del dataset y lo usaremos en hacer el modelo y un 20% del dataset y lo usaremos en comprobar si sus predicciones son acorde a la realidad entonces utilizando la conexión que teníamos el método create dataset si os acordáis antes lo habíamos usado para crear un dataset a partir de un source del primer paso que teníamos pues ahora también lo vamos a poder utilizar para coger el dataset original de 200 instancias y partirlo sacar un subgrupo de estas instancias un 80% aquí es donde ponemos el tanto por ciento que queremos y construir un dataset nuevo a partir de él con el 80% de las instancias lo mismo lo vemos para el dataset de test este dataset de test va a partir del mismo dataset original y le vamos a decir que nos coja las instancias complementarias a las que hemos usado en el paso anterior para así asegurar que no hay ningún dato que esté entrenando el modelo y además está en el test dataset que eso crearía evidentemente sería trampa estaríamos adaptando el modelo sencillamente a nuestros casos de agencia muy bien si hacemos eso y todo funciona de 200 instancias deberíamos ver que el primer dataset se nos queda con 160 y el segundo dataset se nos queda con 40 perfecto eso es lo que hemos entendido el siguiente paso es decir bueno pues ya tengo un dataset de training y lo voy a usar para crear mi modelo otra vez tendremos una llamada a la API que será create model le pasaré el dataset de training y eso me creará el modelo con el 80% de las instancias entonces a partir de ella podemos crear una evaluation evaluation es otro recurso de la API que hasta ahora no habíamos visto y a la evaluación como se instante una evaluación como se crea una evaluación pues el primer argumento que se le tiene que pasar es que modelo quiero evaluar y el segundo es que dataset de test voy a utilizar para hacerlo le pasamos el evaluation model y entres dataset y esperamos a que esté hecho cuando esté hecho nos debería devolver unas métricas que tienen las evaluaciones normalmente para decirnos como de buenos son hay la cura sí que es la más conocida pero también hay otras como la precisión el recall esto dependiendo del problema de machine learning que tengáis será más interesante utilizar una u otra o incluso combinaciones hay más combinaciones bueno se puede decir en otros máticos esto es esto ya es lo hablaremos otro día en otra charla si hacemos eso veremos que al final tendremos una cura sí del 0,62% que hombre no está mal hasta aquí hemos visto dos casos típicos pero claro casos típicos de predicción los básicos hay más pero además de que hay más es que resulta que estos casos se van a dar cien mil veces con distintos modelos con claro hombre yo puedo ir haciendo cada vez estas llamadas a la API programándomelo en Python y tal pero no es lógico repetir en Python tenemos ese lema no vamos a repetir pues para no repetir lo que hemos hecho es crearnos un programa que se ejecuta desde línea de comandos y que acepta como parámetros las cosas que van a cambiar de estos flujos de programación en realidad hemos hecho dos flujos hemos hecho un flujo que partía de un source a un retoset a un model y una predicción y otro flujo que hacía las evaluaciones muy bien si vamos aquí veremos que también hemos creado en Python y usando los bindings que os he estado enseñando un programa que es capaz de hacer eso mismo en línea de comandos pero cada flujo es una sola línea que tenemos que escribir en la línea de comandos entonces ese mismo flujo que habíamos visto al principio como os decía se escribe así y lo único que tienes que decirles las opciones que van a cambiar mi train dataset va a ser diabetes mi test dataset va a ser diabetes test le puedo poner tags eso son etiquetas que luego me servirán para recuperar los recursos que he creado el project donde lo voy a poner es este la información que voy a sacar en la predicción es con todos los campos que ya tenía originalmente del fichero de test y además la predicción y la confidence y donde lo voy a poner y una vez haces eso resulta que el programa BicML ya se encarga de ir generando todos estos pasos que hemos visto en el iPad en el book anterior primero crea el source y puedes ver el source que has creado luego de él crea el dataset luego de él crea el model y al final se baja el modelo y crea las predicciones de tu test set en el local eso se lo guarda todo en una carpetita y en un fichero que se llama predictions CSV y a partir de aquí ya no te tienes que preocupar de nada más ya tienes ahí tus predicciones si vemos este fichero vemos que efectivamente tiene los datos que teníamos al principio hasta aquí era lo que ya teníamos pero el campo este es predicido de dicho por el modelo y hay la confianza asociada a dicha predicción bueno en la evaluación se podría hacer exactamente lo mismo tendríais otra línea de comandos lo único que hay que al final tendríais la opción evaluar eso es lo que le está diciendo BicML que en vez de predecir va a evaluar y también le estamos diciendo de alguna manera cómo va a partir los datos si vamos a guardar no solo el 20% para prestear o cuánto el 50% va a evaluar efectivamente vuelve a hacer lo mismo coge el dataset de origen que es lo que habíamos hecho antes lo parte en dos datasets uno de training y otro de test el modelo lo crea solo con el de training y la evaluación se hace con el de test y al final lo que tenéis es en vuestra carpeta de output unos ficheros que os dicen cuáles son los resultados de estas evaluaciones este este es un poco en formato leíble por los humanos pero también hay este que está en JSON por si lo queréis integrar en cualquier otra aplicación que pueda partir de ahí para generar otros contenidos y como podéis comprender aquí ya como podéis comprender aquí ya ya se pueden generar flujos de trabajo mucho más complicados incluso que también son de una línea aquí por ejemplo estamos haciendo una K4 Cross Validation no sé cuántos de vosotros están familiarizados con el tema pero al final es coger un dataset quitarle un trocito cada vez un trocito distinto y evaluar con esos trocitos distintos que vamos que vamos quitando y también lo estamos haciendo con una sola línea le estamos diciendo ¿cuántos trocitos vamos a hacer? 5 muy bien espabírate lo hace todo o sea te va creando los trozos de los datasets te va generando los modelos te va haciendo las evaluaciones y al final tienes tu resultado en una tarjeta es tan sencillo que eso con eso hemos conseguido también hacer análisis de features o sea de cuántos campos cuáles de los campos que tiene nuestro dataset van a ser mejores predictores van a ser mejores para generar el modelo y otras aplicaciones que podéis ver en la luz entonces ya paso directamente porque ya se nos ha acabado el tiempo a la próxima transparencia que es donde podéis encontrar más información sobre esto los dos proyectos son proyectos open source los dos están en github ahí ven las urls ¿por qué hemos escogido python como el lenguaje principal para ir sacando nuestros o sea cuando una cosa sale a la API cuando sale a la rest API el primer binding que lleva la actualización del nuevo recurso que hemos sacado es python eso seguro ¿y por qué? pues porque primero se está haciendo muy popular también el ML con lo cual la gente que trabaja en la materia ya normalmente lo conoce además es un lenguaje de propósito general con lo cual el código que tú haces se puede reusar en otros sitios y nosotros en particular lo usamos en la aplicación web en la aplicación web estamos trabajando con Django con lo cual algunos de los puntos que sacamos en la aplicación web se basan directamente en el código que hemos tenido antes en los cines y además tenemos un gran número de bibliotecas realmente que nos están dando mucho aporte tenemos request para gestionar las llamadas HTTP nonpy y scipy para las cosas más científicas pandas para poder trabajar con los takasets con lo cual nos funciona muy bien tenemos bueno usamos un framework de test que es no us test usamos test o sea somos de los que cuando saca un recurso y saca un segundo gestor de ese recurso hacemos un test para comprobar que realmente aquello funciona y además tenemos documentación que está en readbox o sea que si cualquiera de vosotros quiere apuntarse al carro y jugar con esto estaremos encantados de recibirles y bueno les ayudaremos en todo lo que podamos hasta aquí muchas gracias aplausos aplausos chau chau chau